¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya no voy a poder retomar todo aquello porque esto es una continuación. Pero voy a hacer un poquitito un recuento. Sacaría un sacerdote, le tocó en suerte entrar a hacer algo muy, muy importante y muy honroso para los sacerdotes que era echar incienso en el lugar santo dentro del templo. Esa era una actividad exclusiva para los sacerdotes, del linaje de Aarón. Y como había tantos sacerdotes y tan pocas veces al año se hacía eso, a muchos no les iba a tocar en su vida hacer eso. Y para que nadie se moleste se echaban suertes. De hecho viene deuteronomio luego el porqué era eso. A este hombre le toca, un hombre anciano, casado con una mujer llamada Elizabeth, que nunca habían tenido hijos. Dios entra al lugar santísimo tal vez para cumplir con ese ritual religioso, pero no estaba en su agenda que un ángel estaría esperándole ahí adentro para darle una palabra. Esa palabra fue un mensaje que Dios habló luego de 400 años de silencio. Hacía 400 años que Dios no hablaba más con Israel. Ya estaba acostumbrada la gente a que Dios no hable. Ya estaba acostumbrada la gente a irse al templo a orar y salir como entró. Ya estaba acostumbrada la gente a un silencio absoluto de parte de Dios. La última profecía estaba en Malaquías, donde decía que vendría un profeta que prepararía el corazón de la gente para recibir al Mesías y que haría volver a los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres y que tendría el espíritu de Elías. Y esa profecía se cumpliría con Zacarías y con Elizabeth. El ángel venía a hablar de vuelta luego 400 años diciendo Zacarías tu oración ha sido oída, tendrás a un hijo, se llamará Juan y él será grande delante de Dios y preparará el corazón de la gente para la venida del Mesías, el pregonero y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, los hijos hacia los padres y todas esas palabras que se cumplirían en él. Zacarías iba una vez más a la iglesia, como habíamos dicho la otra vez, vamos a decir iglesia, era templo. Sabía que tenía que hacer algo, como ustedes saben, me voy a ir a la iglesia, seguramente voy a cantar, después tengo que ofrendar, después el pastor va a dar indicaciones, luego vamos a orar, luego vamos a escuchar el mensaje, luego el pastor va a hacer un llamado, luego se va a orar por la gente y luego vengo a mi casa. Él sabía lo que tenía que hacer, era un programa, pero en su programa no estaba que un ángel estaría hablándole en ese momento. Y en la vida religiosa, por decirlo de esa manera, nosotros que creemos en Dios, que habitualmente nos vamos a una iglesia evangélica o cristiana y leemos nuestra Biblia, etc. Nosotros tenemos el control en la vida religiosa, la vida religiosa, hablo de religiosidad. Nosotros tenemos el control, porque nosotros decimos, hoy hago mi emocional, de tal hora a tal hora, después mañana ayuno, me voy el domingo a la iglesia, o el miércoles o el viernes, me voy al estudio bíblico, llevo mi Biblia, tengo cuatro versiones, llevo esta, me gusta más. Ahora, yo decido en la vida religiosa lo que voy a hacer, pero en la vida gobernada por el Espíritu Santo, es Dios quien decide qué va a hacer. Y si Dios es quien decide qué va a hacer, vos tenés que venir con la expectativa, todos los días vivir con la expectativa y venir a la iglesia con la expectativa de ¿y qué Dios será que tiene para mí hoy? Porque te aseguro que tus pensamientos no son sus pensamientos, son mucho más elevados que los tuyos y Él te va a sorprender. Hablo en el buen sentido, te va a sorprender. A veces también vendrán pruebas, problemas, pero vos tenés que estar con la expectativa de que Dios te hable. La vida religiosa ve las cosas como que ocurrieron, pasó, ay se me compuso el auto, qué macanada, ese mi mecánico, un cachafaz. Pero no pensar, por ejemplo, bueno, a lo mejor Dios tiene algo para mí, a lo mejor ahora me voy a llamar a un Uber y me voy a subir, me va a llevar a traer a mi mecánico y de paso le voy a hablar del señor a este que me maneja y anda a saber lo que va a pasar, qué va a pasar, qué expectativa tengo yo. O me voy a despertar aburrido nomás como un día más, aunque haga todos mis deberes religiosos entre comillas. No, para el hombre o la mujer espiritual todas las circunstancias son una oportunidad para que Dios nos hable. Ahora, nunca nos acostumbremos, y es un llamado que le hago a una vida religiosa, cada día tenemos que decidir estar en expectativa de que Dios pueda hacer algo, hablarnos y decirnos algo en alguna circunstancia, a través de una persona, a través de un pensamiento, leyendo la palabra, Dios algo tiene para decirme. Entonces les advierto, cuidado con la vida piadosa que se resigna con lo normal y rutinario, cuidado con vivir un estilo de vida religioso o piadoso sin expectativa de que pase nada especial, cuidado con perder esa expectativa, cuidado de perder la capacidad de ver a Dios aún en las circunstancias más sencillas y rutinarias de la vida. Si vos querés tomar algo a esta altura, con lo que ya se cantó, con lo que ya se oró, a esta altura el mensaje, ya algo o muchas cosas, la persona espiritual puede captar de parte de Dios para su vida. Y la falta de expectativa ahoga la fe. La rutina ahoga la fe. Hablar con Dios orando, porque uno cuando habla con Dios está orando. Yo voy a hablar con Dios, ¿dónde está? No, no, yo oro y en el mundo espiritual Dios está oyendo en mi oración. Eso es hablar con Dios. Entonces hablar con Dios orando sin esperar que Él me hable es religiosidad. ¿Qué expectativa vos tenés luego de media hora de oración de que Dios te hable? ¿Qué expectativa vos tenés cuando abrís tu Biblia de que Dios te hable? Ahora, cantar como hicimos recién, sin expectativa de que Dios me hable es religiosidad. Y digo eso porque mucha gente, inclusive no viene ni para la hora de cantar, porque dice, no, yo te quiero escuchar, no me voy a pastor predicar, me gusta como predicar. A mí me aburren los cánticos. No entendió nada. A no ser que sea muy nuevo la fe, me callo, pero hay gente que tiene años y yo estoy acá y veo todos los domingos sin falta te llega dos, tres minutos, cinco minutos después que yo empecé a predicar. Algo seriamente esa persona no entiende y no entendió porque no creo que venga de orar de su casa. No. Y lo digo seriamente. Pedir a Dios orando Señor, te pido esto sin expectativa es religiosidad. No es una vida espiritual. Yo cuando pido, miren, esta es mi postura. En la Biblia no hay una sola oración que Dios no haya respondido. El problema para nosotros es que no respondió siempre como queríamos que Él responda. Pero de que responde, responde. A la larga voy a mirar todo el panorama completo y te das cuenta que Dios tejió el hilo de la historia de la iglesia y de individuos. Entonces, cuando yo oro tengo expectativa que Dios me hable. Dios me va a hablar. Cuando yo oro tengo expectativa que Dios me va a responder. Pero tengo que estar enfocado para saber cuál fue su respuesta. Porque su respuesta puede quitarnos de nuestros planes. Zacarías y su esposa eran muy ancianos. Eso había dicho la otra vez. Tenían un deseo muy inmenso, grande, de tener un hijo. La oración no fue contestada por décadas. De hecho, se acabó la regla de ella. se acabó la virilidad de él. Ya eran ancianos y Dios no había respondido a su oración más importante. Si me vas a dar algo, Dios, que sea esto nomás. El resto acá. Esto nomás. Quiero tener un hijo. Y el principio que habíamos quitado es que vemos algo maravilloso en el corazón de Zacarías y Elizabeth. Que a pesar de que Dios no respondía a su oración más ferviente, ellos aún servían fielmente en la casa del Señor. Eso es impactante. Mucha gente por mucho menos deja la iglesia. Eso habla de su corazón, no de Dios. Es como que de repente mi hijo, yo le diga, mira, mi papá, dame tal cosa. Y yo le diga, no, mi hijo, no te voy a dar todavía. ¿Por qué? Y no te puedo ni siquiera explicar por qué, pero no te voy a dar. Tienes cinco años y no te puedo dar un celular, por decirte algo. O tienes doce años y no te puedo dar un vehículo para que ya manejes. No podés salir por la calle manejando un vehículo. ¿Cómo yo pruebo el corazón de mi hijo hacia mí? En obediencia. Papá sabrá por qué esto no me da ahora aunque yo lo anhele. Así también nosotros como hijos de Dios tendremos que decir por algo Dios no me está dando lo que yo le pido. Y yo voy a ser fiel a pesar de que no me dé lo que yo anhelo. Esa es la verdadera espiritualidad y es la verdadera fe. Mantenerte firme en medio de la adversidad y seguir creyendo. Esa es la fe que sostiene. La fidelidad de Zacarías y su esposa de que a pesar de que Dios no la había otorgado el mayor deseo de su corazón ellos se mantenían fieles. Y la verdadera fe no es aquella que solamente logra que Dios haga lo que uno quiere que haga sino que se mantenga firme en medio de las circunstancias. El día menos pensado decir conmigo el día menos pensado Dios puede hablarte y te puede dar a lo mejor la petición de tu corazón. Yo podría contar un montón de anécdotas y de historia y testimonio de como tantas cosas he buscado en mi vida por mí diciendo yo acá voy a encontrar esto y buscaba y buscaba por todos lados y a veces estaba al lado mío lo que Dios quería darme. me ocurrió eso por ejemplo algo espiritual y también muy humano en la iglesia donde yo me congregaba cuando era soltero era una iglesia pequeña muy pocas chicas yo quería casarme entonces tenía que ir a buscar hacia afuera ¿verdad? a ver que podía en otros lugares y bueno y me afanaba y iba y venía acá allá hasta que me llamó una vez el pastor Humberto y me dijo Emilio yo te quiero decir algo con todo respeto me dijo ¿nunca no te fijaste en Lilian por ahí si a algo mírala un poquito y yo la verdad que nunca había pensado en ella ella ya pensaba y jamás quería pero yo no yo era más recatado y terminó siendo mi esposa más allá de las risas y las bromas era mi esposa estuvo siempre a mi lado y yo de acá para allá afanándome que una que otra que otra que otra novia que otra y sufrí mucho hasta que aquí estaba y de verdad le digo ahora no te estoy diciendo que a vos te va a pasar lo mismo no sé lo que te quiero decir nomás con este ejemplo es que a veces cuando nos afanamos empezamos a buscar cosas que en el lugar equivocado y Dios lo tiene ahí así se dan los trabajos así se dan el matrimonio así se dan los hijos hay gente que adopta una criatura lo cual me parece maravilloso y a los seis meses la señora que nunca se embarazó se embarazó y tiene una explicación incluso se relaja la mente gobierna el cuerpo se relaja y se ordenan las cosas ahí en su cuerpo para que pueda ser fértil y es una historia muy conocida mucha gente entonces el afán la preocupación le está impidiendo recibir a lo mejor lo que Dios quiere darle tranquilo hermano querido tranquilo ni una oración en el libro de los hechos que es el libro de la iglesia quedó sin respuesta hay muchos creyentes que por mucho menos abandonan la fe vamos a ser fieles mi hermano querido deberíamos evaluarnos ahora hay otros que siguen fieles como vos por ejemplo no abandonaste la fe y vos me decís pastor yo hace años pido algo a Dios y no me responde y sigo firme ¿qué me decía a mí? y bueno yo te digo una cosa que te felicito que habla de tu de tu fidelidad señor pero también te podría reclamar algo ¿por qué dejaste de creer que aún Dios te podría dar y bendecir como vos esperabas ¿por qué tus expectativas se acabaron? ¿por qué venís como una rutina? ¿por qué? a lo mejor como sacaría vos decís voy a ser fiel voy a seguir sirviendo pero ya no tenía expectativa de que Dios le hable pero el día menos pensado Dios le habló esa es la fe seguir creyendo sirviendo aunque muchas veces no se vea nada caminamos por fe no por vista dice la Biblia pero Dios nunca deja oír nuestras oraciones repito de vuelta Dios nunca deja oír nuestras oraciones ahora Zacarías cuando le habla al ángel esto es muy interesante pide una prueba ¿cómo será esto? esa fue su incredulidad él no creyó porque el ángel le dijo por cuanto no creíste te quedarás mudo significa que no creyó de verdad porque Dios conoce los corazones y cuando Zacarías de la pregunta aunque nosotros digamos no pero preguntó no más él no Dios sabe el corazón y dice sos un incrédulo no crees entonces muchas veces nos pasa eso nos resignamos nos resignamos no acostumbramos a la rutina pero tenemos que saber que Dios en medio de la rutina te puede visitar y puede hacer un gran milagro tenemos que creer el ángel le dejó mudo por incredulidad mudo inclusive posiblemente sordo porque hemos leído que por seña le dijeron ¿cómo se va a llamar tu hijo? y si él es mudo y no es sordo le tienen que decir nomás Zacarías ¿cómo se va a llamar tu hijo? tráigame una tablilla Juan no predice le hicieron seña entonces que si no escuchaba posiblemente pero no importa al punto que estaba mudo y muy posiblemente sordo desde que el ángel le dijo te quedará solo hasta que nazca la criatura nació la criatura nueve meses después ponerle porque de ahí él se tuvo que ir a hacer su trabajo pero es oración orar y acción Zacarías tendrá un hijo amén a trabajar a ponerme las pilas ¿qué dijo eso? le dijo a su esposa vamos a estar juntos Dios nos va a bendecir vamos a hacerlo por fe nueve meses sordo mudo ponerle mudo no más si querer para mí está sordo también pero no importa el punto es esto que le propusieron el ángel le dejó mudo por incruciedad y meses después del alumbramiento Juan pregunta qué nombre llevaría propusieron Zacarías como el padre la gente pues siempre se mete ¿verdad? y que se llame esto y que se llame aquello y que llame el otro y la mamá se va a llamar Juan no que se llame Zacarías como el papá esa es la costumbre no Juan pero no hay ni un tío ni un primo que se llame Juan ¿qué tiene que ver eso con ustedes? Zacarías ¿cómo se va a llamar? Juan es su nombre ¿qué nos quiere decir el Señor esto? como que Dios le dice a Zacarías con ese nombre algo nuevo voy a hacer en tu linaje en tu familia no va a llevar tu estigma ah ese no es Zacarías el hijo de Zacarías el hijo de Zacarías que se quedó mudo por incredulidad no esto es algo nuevo y yo creo hermanos queridos que cuando nos encontramos con Dios y oímos su voz de Dios Dios tiene algo bueno para nuestra generación y le voy a decir ¿por qué? yo le suele decir a mi hijo hay que ir a la iglesia ¿y por qué hay que ir a la iglesia? no porque yo soy el pastor y porque se tienen que ir no en la iglesia vas a encontrar un montón de bendiciones hermanos en la iglesia yo encontré mis mejores amigos que no me obligaron a estar en los vicios ni en el pecado ni en la violencia en la iglesia yo encontré mis amigos y amigas que me consolaron me alentaron en tiempos de adversidad en la iglesia yo encontré palabras de sabiduría que marcaron mi vida que me hicieron evitar un montón de estupideces que hubiera hecho yo en mi juventud la iglesia me reguló me equilibró algo ya conté en la predica anterior en la iglesia yo le conocí a Dios le acepté a Cristo me arrepentí mi corazón duro se arrepintió para ser salvo que es la mayor bendición que una persona puede tener en la iglesia en mi caso encontré mi esposa que es una gran mujer una gran compañera que es la madre de mi hijo en mi iglesia perdón en la iglesia en general porque no quiero hablar de esta iglesia es cualquier iglesia donde se predica el evangelio encontré consejeros tutores amigos pastores que yo diría que el 99,9% lo único que ha aportado en mi vida fue cosas buenas cosas productivas si he sufrido excepciones si pero bueno la gente es gente y pasa la iglesia es una gran bendición hasta yo te diría algo muy loco hermano si sos un pecador terrible no querés luego cambiar pero te gusta venir a la iglesia lo único que te pido no metas el pecado en la iglesia no te voy a poner como líder de la alabanza ni grupo vareño pero vení a escuchar porque esa palabra terminará limpiándote porque la palabra de Dios hace todo lo que Dios quiere que haga se derrama viene a la tierra produce fruto dice la palabra de Dios renueva nuestra mente así que este es un lugar abierto para todos vengan a oír la palabra de Dios congréguense ahora cuando Dios te habla algo nuevo va a pasar en tu siguiente generación aunque yo tuve una preciosa familia y yo tuve un lindo hogar y mis padres son maravillosos son creyentes mi mamá es creyente yo sé que mis hijos están teniendo otro modelo distinto al que yo tuve ellos tendrán el nombre que es otro modelo a las amistades que yo tuve mi hijo a los 12 años maneja la Biblia y conoce los principios de Dios mucho más de lo que yo conocía tal vez a los 20 25 años y esa es una bendición mi hermano querido una bendición es sabiduría pura como le dijo una vez a un chico hijo de una familia de iglesia de 16, 17 años yo me iba a enseñarle la Biblia a ellos cuando era una iglesia más pequeña tenía tiempo era más pastoral me iba a la casa a enseñarle a la familia a la Biblia y él no quería y él me dijo de repente mira pastor tienes una cosa no quiero que te ofenda leí 7 años o tal vez 15 tenía no sé yo no creo en Dios y para qué entonces yo voy a leer la Biblia y yo le dije mira aunque Dios no exista y aunque este libro sea un libro de fantasía como vos decís aún así te conviene leer la Biblia porque acá hay principios de vida que te van a ayudar en los negocios en las relaciones sentimentales en tu familia en tu matrimonio en tu moral en tu salud física acá hay un montón de cosas ese chico me hizo caso gloria a Dios su mamá también me ayudó a que me haga caso le dio con todo pero vamos a tomar de Dios también eso hoy ese chico ya mucho mayor está en la iglesia inclusive hace voluntariado de vez en cuando en la congregación su corazón se abrió más hacia el Señor ya no es un incrédulo porque la palabra de Dios limpia nuestra mente ahora cuando vos te mantienes fiel a Dios viniendo a la iglesia regularmente a pesar de que a veces hay un silencio ensordecedor en algún momento créeme que Dios va a ser algo glorioso en tu vida no sé si puede pasar un año o diez años perdón que a lo mejor no queremos escuchar 50 años tampoco pero yo sé que Dios va a ser algo glorioso en tu vida en algún momento y puede ser el día menos esperado cuando saca preguntan a Zacarías que nombre llevaría pide una tablilla para escribir escribe Juan su nombre y el instante habló y alabó a Dios dice y hizo el cántico a Zacarías ustedes pueden leer ahí en la Biblia el cántico de Zacarías ahora esto está bien esto nos muestra que la incredulidad te ensordece y te enmuda si es que esa expresión existe te deja mudo que tenés que hablar vos si no tenés revelación que tenés para decir si Dios no está hablando contigo que podés decirle a nadie si vos no estás inspirado pero cuando Dios te habla llena tu boca de alabanza siempre hay un motivo de agradecer a Dios siempre hay algo que decirle a Dios a la gente siempre hay algo para hacer a favor de Dios oír su voz nuevamente entonces podemos decir que la incredulidad no deja mudo sin mensajes sin revelación sin palabras pero cuando Dios cumple su promesa en tu vida te habla cantás de gozo y la alabás a Él personas que se quejan mucho todo el día de todo el mundo son personas que no tienen el Espíritu Santo de Dios personas que ven cosas buenas aún en medio de la adversidad son personas que están oyendo la voz de Dios y Dios va a bendecirle volviendo otra vez a Juan 5 24 25 miren lo que dice Juan 5 24 25 de ciertos digo de ciertos ciertos digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida y aquí dice de ciertos de ciertos digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán oír su voz significa cuando el que oye la voz es estar expectante es estar con la motivación correcta para que viniste hoy acá por supuesto vengo a escuchar un mensaje a la iglesia pero es así realmente que vas a hacer con el mensaje que hoy estás escuchando que vas a hacer te pregunto fuera de broma seria la pregunta que vas a ir a hacer con esto que hoy hablé que hiciste la semana pasada con el mensaje que escuchaste la semana pasada que palabra saltó entre todo lo que hablé hoy que versículos sobre saltó que principio que a vos te impactó dijiste como una vez el pastor se acuerdan anda con sabio y será sabio anda con necio y recibirá azote de todos los versículos habrá citado eso saltó esa fue la palabra de Dios para mi vida una palabra que me sanó yo decidí andar entre pastores porque para mí era la gente sabia y terminé de pastor y marcó el rumbo de mi historia y de mi eternidad a esta altura que vas a hacer con este mensaje que vas a hacer con lo que mañana vas a leer en tu biblia que vas a hacer con esa prédica que vas a escuchar esta semana una vez estaba yo un poco desanimado estaba un poco enfermo y después mi esposa me dijo me envió por whatsapp un link me dijo escucha un poco esta prédica Emilio por favor yo creo que esto escuché todo y creo que es para vos mi esposa me dijo y yo hasta ahí acostado medio enfermo medio en baja así emocional y físicamente miré y le contesté rutinariamente gracias voy a escuchar pero la verdad que ni pensé escuchar y esperé un ratito mi esposa me dice escuché este mensaje ella es mi primer anillo ella es mi esposa es mi radar ella es me dice escucha este mensaje ya lo escuché y me parece que es para vos como yo tan osado tan mal educado por decir de alguna manera en decir ya está voy a escuchar y no voy a escuchar play talla vamos empecé a escuchar pero escuché escuché y decía y el señor siempre tiene el control de nuestras vidas y yo así me dijo que mi carne y todo ayuda bien pero yo empecé a discernir mi corazón de incredulidad y volví y el señor tiene el control de tu vida todo ayuda bien ahí me empecé a acordar de siempre volví otra vez escuché como la vaca rumié como el perro cuando le da eso comía rumié me sanó cambió mi mente creí me empezó a sanar me empezó a levantar es palabra de Dios de repente mi esposa me dijo también Emilio y es una predica que tengo para el próximo domingo si Dios permite Emilio poné la mirada en las cosas al cielo me dijo me habló del cielo del cielo y empecé a estudiar a leer la Biblia leí un libro de teología al cielo me abrió me llenó de entusiasmo yo estoy seguro que ahí está la solución de la crisis de pánico ahí está la solución de la crisis de ansiedad ahí está la solución del miedo a la muerte ahí está la solución de la fam si creemos que Dios tiene el control de todo y al último estaremos en su presencia eternamente y para siempre si estás hoy acá y ya es más de una vez que estás hoy acá es la segunda tercera hace un año es porque aún de alguna manera estás expectante a oír la voz de Dios de alguna manera lo está buscando y la Biblia dice que Dios galardona a los que le buscan ¿cuántos ya vinieron dos o tres veces a esta iglesia? ¿cuántos? dos o tres veces tan poca gente gloria a Dios mira la cantidad de gente que viene hoy por primera vez ahí está ¿cuántos vinieron ya dos veces a esta iglesia? gloria a Dios nunca hubo tanto nuevo ¿cuántos vinieron hoy por primera vez? mi amor bendición si viniste más de una vez a esta o cualquier otra iglesia yo te voy a decir lo que vos estás buscando la voz de Dios la voz de Dios no pastor yo vengo la verdad a buscar es que alguien me de una consejería pues mi esposa me dejó no Dios te trajo porque hay gente que está buscando en un prostíbulo consejería porque su esposa le dejó está festejando se está vengando está con los amigotes tomando cerveza hasta el amanecer con un montón de mujeres que no es su pareja vos estás acá no por débil no por flojo no porque tu problema vos estás acá porque Dios te está hablando y las ovejas de Dios oyen su voz y le siguen ¿y dónde uno va a oír la voz de Dios? ¿en el estadio? ¿dónde? ¿dónde uno cree que va a oír la voz de Dios? decímenla un poco por favor en una iglesia y si viniste a la iglesia ¿por qué? hay una voz que estás queriendo oír y Dios te está hablando no es que te va a hablar ahora Zacarías significa Dios se acordó Dios se acuerda a nosotros Elizabeth significa juramento de Dios Dios cumple su promesa Juan significa el favor o la gracia de Dios mira Dios se acordó y juramento de Dios acá tengo el resultado de estas dos cosas les traje al pequeño gracia o favor de Dios Zacarías y Elizabeth acá les traigo el resultado de mi promesa y de mi memoria y es un favor de Dios que te hago este es tu hijo Juan 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 iba a ser grande delante de Dios escucha bien lo que te iba a decir para mí esta fue de todas las predicas la palabra de Dios para mí Juan iba a ser grande delante de los ojos del Señor ¿se acuerdan que le dijo ese ángel? decí conmigo grande delante de Dios escucha bien eso es el único tipo de grandeza que realmente importa en la vida ser grande delante de Dios grandeza no es que te diga el presidente vos sos un grande o que un famoso deportista te diga vos sos un grande o que todo un estado te diga vos sos un grande el único tipo de grandeza que vale la pena y es verdadera es cuando Dios dice de alguien este es un grande y el hijo de ellos iba a ser un grande delante de Dios esa es la expectativa que tengo para mis generaciones y a lo mejor el grande delante de Dios no es grande la tierra porque todo porque nuestros hijos sean ricos famosos exitosos profesionales pero cuántos ustedes quieren que su hijo sea grande delante de Dios aunque eso implica a lo mejor no ser famoso ni rico ni poderoso ni profesional yo quiero que mi hijo sea todo eso gloria a Dios pero yo quiero que mis hijos sean grandes delante de Dios que amen a Dios con sinceridad no sé lo que puede implicar la grandeza de Juan consistía en que en su misión Dios lo había elegido lo había ungido para que su mensaje tenga tal poder el mensaje de él y créanme hermano querido que no hay más gozo para un predicador cuando alguien te dice pastor escuché tu predica y me convertí se salvó mi familia claro la gloria es de Dios pero la satisfacción de haber sido usado por el Señor y no hay nada más frustrante para un pastor o para un predicador que hable 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 y nadie se te convierta a veces no es culpa del pastor sacaría un ungido de Dios pero no sacaría Jeremías y no se convirtió nadie pero Juan iba a ser un ungido de Dios y la voluntad era que la gente se convierta le escuchaban a Juan y no se iba la gente y no podía dormir atormentado por lo que ese hombre decía y al día siguiente venían demudados blancos a confesar públicamente sus pecados bajándose a las aguas bautismales venía un hombre llorando y decía suegra mi amor hijos no me importa yo soy un adúltero nadie lo sabe y si me deja mi amor me dejas hijos perdone que le decepcione suegra tenías razón no se debería haber casado tu hija conmigo pero yo soy un adulto y tengo que estar bien con Dios y empezó y venía Juan Gloria entró un muerto salió en vivo de verdad no es por un mes de verdad esa era la grandeza de Juan tu grandeza radica no en tu persona en tu mensaje y si tu mensaje es Cristo y la gente empieza a convertirse sos un gran delante de Dios no por tu fuerza por tu dependencia y fe de soltar la palabra de Dios ahora que se entienda es lo que estoy diciendo que se entienda es la grandeza del mensaje pero fíjate su mensaje cual era hará volver con los hijos de los hijos de los padres que significa esto Dios quería enfocarse en la familia padre e hijo hijo a padre haré volver su corazón porque lastimosamente en ese tiempo había muy poca espiritualidad y mucha dureza de corazón sin embargo había mucha religiosidad en esa generación presente la familia estaba destruida los padres poco escuchen a los padres poco le importaba la espiritualidad de sus hijos a los padres poco le importaba la espiritualidad de sus hijos de invertir tiempo de verdad de orar con ellos de enseñarles la palabra de hablarles de quitarle al parque a caminar y hablarles de Dios a sus hijos poco le importaban creen que con la escuela dominical o la iglesia o el colegio cristiano es suficiente pero no es el padre que vuelca el corazón del hijo hacia el señor la madre Dios quería restaurar eso y hoy te digo lo mismo como Juan el Bautista lo hacía hace dos mil años preocupate papá y mamá por la espiritualidad de tu hijo preocupate que tengas un buen testimonio delante de ellos para que ellos tomen la antorcha cuando oyen ustedes para que ellos se salven orar por ellos ahora dirá pastor yo ya fracasé pastor yo ya me casé de vuelta tengo segunda o tercera anuncia tengo un hijo acá otro hijo allá como hago bueno yo te voy a decir una cosa querido un muerto entra en el agua y un resucitado sale de ella vos ya no puedes cambiar tu pasado el pasado es irremediable ya no se puede cambiar ni lo bueno ni lo malo pero hay algo que vos puedes cambiar desde donde estás hoy para adelante que vas a hacer dio un dios de gracia dice que lo pasado el olvida dio un dios de oportunidad un dios de misericordia y voy a ir a que hago pastor entregate así así señor esto soy yo metí la patata aquí perdón fui duro que hago de ahora más señor y empezá a orar fielmente a congregarte le da la palabra dios te va a hablar te va a orientar y te aseguro que él va a arreglar tu situación por desastrosa que esté yo no puedo dejarle a la persona que ya haya fracasado con su familia colgado ahí no ya está afuera no vení vine para el enfermo vine para el que está triste para los médicos son para los enfermos ahora si fracasaste en el pasado este pasaje te dice que de ahora en más si oís su voz dios te va a restaurar y levantar dios un dios de oportunidad de gracia misericordia a favor tenemos que aferrarnos a él no importando lo que haya pasado ahora cuando sacaría y con esto termino entró a ofrecer incienso al pueblo oraba se acuerdan él entró así para ofrecer incienso y el pueblo oraba el pueblo oraba y el relato termina diciendo que al salir el pueblo alababa me encanta ¿sabes por qué? porque solo los que están acostumbrados a orar son los que pueden ver todo lo que Dios le ha dado y tener gratitud en su corazón de alabarle constantemente puede ver una persona que le alaba a Dios en todo momento como estás bien gloria a Dios estoy bien y es de verdad pero después te enteraste que tiene un problema tiene una enfermedad que tiene un drama es una persona de oración yo por lo menos hablo de por mí cuando descuido mi vida espiritual lo primero que me fluye es la queja me quejo de esto me quejo de lo otro pero cuando me voy oro en el Señor y salgo después de una hora ahí veo las cosas de otra manera yo quisiera hermanos que oren porque el pueblo oraba y terminó alabando a Dios oren oremos ahora unos minutos si me permiten por favor inclinen su rostro padre yo te doy gracias por tu palabra esta reflexión que hemos dado hoy es poderosa Señor queremos esa única grandeza que vale la pena la grandeza de ser visto por tus ojos como una persona grande no la grandeza humana la grandeza la gloria de la riqueza humana sino buscar realmente tu grandeza como dijo el colosense poner la mira las cosas al cielo no la tierra yo quiero que ahora todos durante unos minutitos nomás entreguen al Señor su causa Señor he fallado he pecado no sé me encuentro sordo sordo o mudo y yo te pido Señor que me hables de vuelta de hecho sé que lo has hecho pero quiero entender y conocer tu espíritu quiero buscarte quiero seguir dando un paso más hasta ese momento en el cual tú te me aparezca por decirlo de esa manera en mi mente en mi corazón en mi espíritu un encuentro contigo donde yo pueda decir Señor te doy gracia y te glorifico que mi incredulidad no impida Señor en el nombre de Jesús que tú puedas Señor Dios bendecirme trata conmigo con ese hombre trataste dejándolo mudo durante nueve meses trata conmigo Señor no tengas miedo decirle al Señor trata conmigo él es un Dios de amor él es un Dios de amor él no es que está preparando una enfermedad para tu vida para tratar contigo no él está esperando una palabra yo dije también eso será que me tengo que enfermar o alguien tiene que morirse para que yo vuelva a predicar la palabra de Dios Dios está preparando mi esposa dos meses después para que me hable una linda chica de 19 años Dios Dios bueno Dios bueno y si estando en pecado vos y revela a Dios él fue bueno contigo hasta el día de hoy trayéndote acá cuanto más será contigo bueno de ahora es más que vos querés servirle a él y que lo hizo vos mi espíritu siente que tengo que alentar tu corazón con mucha gracia y no condenación gracia para aquel que quiere creer y cree yo te doy gracia en el nombre de Jesús te doy gracias háblame Señor y manténme firme en medio de la adversidad un paso más a la vez un paso a la vez un día a la vez te doy gracias la gente que vino por primera vez que no cree en Cristo que no tiene a Cristo levanten por sus manos por favor la gente que tal vez no viene a otra iglesia hoy que nunca se fue a una iglesia ni nada puede levantar la mano por favor si arriba hay alguien más todos los que levantaron la mano vienen por primera vez son hermanos de otras congregaciones que nos visitaron no hay nadie que vino hoy por primera vez así invitado por segunda vez arriba no hay nadie allá la señora acá el caballero quien más ahí el caballero tres ya son cuatro cinco seis una pareja a ver quien más voy a ser un poco osado yo pido por favor los que levantaron las manos que vengan acá un ratito por favor vengan vengan sinvergüenza vengan vamos a darle un aplauso a esta gente vengan vengan por favor esa pareja vengan aquí por favor vengan caballero adelante joven acá si puedo poner acá por favor yo quiero hablarles bienvenido bienvenido quiero hablarles un ratito pero quiero que sea re en privado porque no quiero que nadie esto escuchen porque después ya se chismosean todo acá por favor quédeme acá aliviar el amplio pero voy a tomar medidas primero pónganse por favor padre bendigo a tu pueblo que hoy se ha congregado lleven señor en el nombre de jesús esta palabra de fe y caminen en fe señor dios sin temor a lo que tú deparas porque tú tienes el control de todo lo hago en el nombre de jesús amén ya están bendecidos se pueden retirar yo voy a hablar en privado con ellos estamos acuerdos dan una plaza señor vengan que dios les bendiga nos vemos el próximo domingo nos vemos el próximo domingo ahora el último testimonio que presentamos será la de cristina una mujer que llegó en una situación terrible a más que vencedores pero no es que se sanó porque llegó a más que vencedores ella se sanó porque le creyó a dios le creyó al señor y entregó su vida más que vencedores fue solamente un canal para ello y le pido a los pastores Adolfo y Laura por favor que pasen a presentar este último testimonio de sanidad y los que están enfermos empiecen a creer porque vamos a orar por sanidad y los que creen serán sanados muy buenos días a todos en más que vencedores creemos la palabra de dios integralmente no solo creemos que dios puede salvar a las personas más perdidas y puede ablandar el corazón más endurecido sino que también puede sanar a las personas más enfermas la biblia nos relata historias de personas sanadas por la fe en cristo en el libro de proverios por ejemplo 420 al 22 se nos alienta a no perder de vista la palabra de dios y a guardarla en nuestro corazón porque ella da vida y salud a nuestro cuerpo en salmo 107 nos dice en los versos 19 y 20 que los enfermos clamaron a jehová y el les libró de sus aflicciones que dios envió su palabra para sanarlos y así los rescató de la muerte misma esta es la historia de cristina que llegó a la iglesia muy enferma hacía años que una enfermedad estaba destruyendo su cuerpo había visitado ya muchos médicos buscado tratamiento en el extranjero y gastado todo su dinero pero un día en medio de su desesperanza dios le habló y ella creyó y dios la sanó esta puede ser también tu historia si tan solo te animas a oír la voz de dios y a creerle me llamo Cristina alegre para los que no me conocen casi 17 años que estoy en la iglesia yo vine a través de mi hermana Celeste ella me invitó a una inauguración en Brasilia pero mi historia antes de llegar a más que vencedores era de una depresión de frustraciones por análisis que se hacía porque yo estaba diagnosticada he confirmado artritis pero tenía debilitamiento muscular los tejidos me sangraba cosas y no podían darme un diagnóstico me hicieron biopsia bueno cuando me acuerdo lloro soy sensible pero también a la vez lloro de la emoción porque veo todo lo que dios hizo en todos estos años con mi vida un debilitamiento muscular donde un médico me sentenció a dos años de vida me fui sin esperanza o sea me fui con una esperanza falsa en Chile porque me enviaron a ir los médicos para ver a ver si ellos me diagnosticaban porque mis músculos se debilitaban mis tejidos me fallaban era como una bomba de tiempo o en cualquier momento podía parar el corazón o para respirar todo eso me trataron como cáncer me trataron como lucus y así fueron probando pero todas salían negativas eso trajo un desgaste emocional físico hasta que un día estando allá en Chile cuando me dijeron la junta médica que no tenía un diagnóstico era inconcluso todos los estudios que me hacían yo decidí parar con los estudios médicos y dije sin saber así simplemente le dije al señor no quiero saber porque estoy así si es tiempo que yo parta pues bien me voy o me llevas o si vivo yo vivo y coincidió en corto tiempo hubo una situación familiar en mi casa y tuve que volver a Paraguay y en ese interín fue que mi hermano se estaba congregando con estos grupos jóvenes y ella me invitó así yo le dé a más que vencedores y seguía con mis medicamentos para el dolor del hueso para el dolor del estómago tantos medicamentos me probaba mi pelo se caía un montón de cosas que realmente es muy doloroso recordar y en uno de los cultos que el pastor Emilio hizo el dolor sobre sanidad en Brasilia sentí que algo salió en mi cuerpo sentí como algo ligero y desde ese día yo no volví a tomar medicamentos para el dolor y ningún otro tipo de medicamentos tomé una promesa que decía en la Biblia que está en Lucas 12 22 al 31 busca primero el reino de los cielos digo parafraseando y yo decidí buscar eso y para que vean cómo es Dios ¿verdad? de la última crisis que tuve casi 16 años que nunca más tuve una crisis fuerte yo primero estaba postrada así en mi cama me acuerdo que mamá me tenía que ayudar a pasar el vaso de agua porque no podía yo sostener actualmente estoy totalmente sana de todo tipo de dolor estoy trabajando a full me subo escalera me bajo escalera cosa que no podía hacer para mí es tan maravilloso eso porque sé lo que es el no poder hacer nada el no tener fuerza para nada y danzo y alabo y canto porque sé de dónde me sacó el Señor yo a ese Dios le conozco a un Dios que sana que transforma vida mi vida transformó no solo en mi sanidad física también mi sanidad emocional me hizo conocer ser persona que después resultó ser mi familia en la fe y quiero decirle a las personas que se sienten desanimadas que sin esperanza hay un Dios que todo lo puede y yo soy testimonio de eso y hay esperanza en él y yo le aliento a esa persona que no se canse de luchar de confiar en el Señor aunque la circunstancia se vea tan adversa como a mí me sentenciaron a muerte yo decidí creer al Señor y me rendí a Él y acá ustedes pueden ver el resultado dónde estoy y cómo estoy llena de vida a los 54 años estoy aquí con muchísimas actividades y muy feliz de poder servir al Señor con un corazón agradecido y ese es el camino es un mundo maravilloso yo le invito a aquellas personas que no conocen todavía a Dios Todopoderoso que se acerque a través de su Hijo amado Jesucristo es fácil estar dispuesto a rendirse a Él decir yo confieso estoy arrepentida me costó hacer este video porque no quería recordarme de ese pasado pero voy a hacer decidí continuar porque hay muchas personas que están sin esperanza tal vez y yo te voy a decir con toda autoridad hay un Dios de imposible para aquel que cree y decide caminar con Él amén fuerte ese aplauso porque hoy hoy puede empezar tu historia de sanidad es horrible estar enfermo a todos nos toca en algún momento y yo quiero orar siento de parte de Dios orar con humildad y fe por las personas enfermas físicamente y que porque no el año que viene sea tu testimonio que estemos escuchando acá y lo vamos a creer yo quisiera saber quiénes son las personas que están físicamente enfermas también podemos ser emocionalmente porque no mucha gente yo quisiera hacer algún minutito porque vamos a hacerlo con sería la iglesia me va a apoyar pongámoslo en pie por favor empecemos a orar pone tu mano ahí en el lugar donde tenés tu dolor voy a dejarme ir a por el Señor mujeres que tienen problemas en su útero pongan ahí sus manos aleluya Padre Santo aleluya Señor si voy diciendo tu dolor es porque el Señor me está guiando en que Él va a sanarte en el nombre de Jesús Padre háblanos Señor Dios empieza a pedir Señor yo te pido que sane mi cuerpo Señor tú pudiste haberlo hecho tú dijiste Señor que por falta de fe muchos no recibieron la sanidad y yo te pido que tú aumentes mi fe Padre y oro Señor para que tú nos direcciones y pongas convicción en cada persona que está acá que va a recibir su sanidad en este instante y otros que recibirán en un proceso de fe donde tú tratarás con él hombres que tienen problemas en la cabeza puede ser dolor tumor migraña pongan sus manos en ese lugar empieza a recibir en fe si no nombra una enfermedad no significa que Dios no la va a sanar sencillamente creo que hay un direccionamiento claro para algunas personas que están pasando problemas veo un hombre deprimido profundamente deprimido y en el nombre es un varón oro por su vida lo veo llorando clamando lo veo clamando si vos sos ese hombre pueden ser dos tres no sé cuántos yo tiro la palabra de fe te veo llorando y clamando a Dios y veo un Dios de misericordia dándote una oportunidad librándote de la depresión del desánimo también un hombre con cáncer de estómago en el nombre de Jesús reprendemos todo cáncer toda enfermedad decretada de muerte sobre su vida en el nombre de Cristo Señor tú puedes hacer un gran milagro empieza a clamar y si es tu pariente tu amigo alguien que está ahí al lado empieza a orar por él impone tu mano también dile Señor te pido que sea sanado su cuerpo físico en el nombre de Jesús así como con Cristina tejiste una historia de bendición poderosa así también puedes hacerlo Señor por estas personas no vinimos a un evento social no vinimos solamente a una celebración vinimos a buscar tu presencia tu sanidad física emocional tu restauración que salgan de las drogas que se restaure el matrimonio en el nombre de Jesús Señor Dios que hombres y mujeres reciban el llamado y decidan creer lo que tú quieres hacer en sus vidas Padre Santo te doy gracias te doy gracias te doy gracias dile gracias Señor que se llene el auditorio de esa palabra gracias Señor gracias no voy a perder mi fe no voy a perder mi fe no voy a perder mi esperanza tú puedes hacer grandes cosas Señor Dios yo te doy gracias en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y si sabes una persona que está enferma cerca tuya dale un abrazo alentale ahora mismo su corazón alentale demasiado importante la vida de ustedes como para desanimarnos gracias Señor te doy dale nuevamente yo sé que hay muchos que vinieron con gente acompañado decirle vamos a creer lo que Dios va a hacer en tu vida te amo fuerza Dios te ama esto no es emoción esto es espíritu estamos guiándonos por el espíritu y hemos orado y creído y Dios va a ser un testimonio poderoso aleluya dale un aplauso gratitud al Señor por lo que Él va a hacer en tu vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gloria a Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús